bueno mi gente en el día de hoy les voy a hablar de algo que está causando por ahí mucho revuelo entre los barberos debido al funcionamiento que está teniendo las máquinas son las cuchillas de cerámica ahora para patilleras andy's y para máquinas wall entonces yo las he puesto por ahí la hacemos a la venta con de las line y debido a que tanta gente me está preguntando por eso decía hacer este vídeo pero eso no es nuevo así que en el vídeo de hoy les voy a decir los pros los contra antecedentes de este tipo de tecnología y que pueden esperar de ellas ok bueno empezamos con los antecedentes resulta que las grandes máquinas marcas de máquinas para cortar cabello también lo tienen su línea para cortar mascotas y pelajes de animales caballos perros y andy's hace unos años salió con la tecnología de las cuchillas ceramic es que tenían esta parte de abajo al igual que ésta de cerámica que es lo que pasa ellos ellos lanzaron esto causaron revuelo yo las vengo utilizando hace como siete años para mis máquinas de cuchilla desmontable como es la clase 76 que la tengo aquí si ustedes son de suscriptores de hace mucho tiempo se dan cuenta que yo mis primeros vídeos los hacía con esta máquina pero como muchos no la tienen entonces dejé de usarlas si ustedes quieren que yo haga un vídeo respecto a esta máquina que funciona con aspiradora déjenmelo saber en los comentarios y porque la máquina más poderosa del mundo la clase 76 también la tengo acá para los que no han visto la 76 pues esta también tiene una cuchilla ceramic es entonces yo la empecé a usar y me di cuenta que eran mejores entonces siempre que tengo que cambiar comprar de ese tipo de cuchillas uso de estas y qué es lo que ofrecen las cuchillas de cerámica cuáles son los pros esta tecnología la trajo andy's en sus cuchillas cerámica es repito y los pros demora más tiempo en calentarse la cuchilla eso es genial porque cuando estuvo estás haciendo desvanecidos o estás cortando cabello mucho cabello con él como en el caso de la clase 76 20 25 minutos no quieres que se caliente porque eso es incómodo para los clientes verdad entonces digamos que la cuchilla tarda 15 minutos en calentarse pues con esta se va a tardar 20 25 algunas personas dicen que es el doble o el triple no eso es falso pero igual pasar de 15 a 20 minutos a de que se caliente la cuchilla 25 30 minutos es genial porque puedes terminar tu desvanecido sin incomodar al cliente la máquina sigue calentándose pero no la cuchilla y esa sensación incómoda que te a los clientes así que es la primera gran ventaja que tienen las cuchillas de cerámica lo segundo corta más uniforme y el filo le dura más tiempo yo las he venido usando por años y es por eso que tomamos la decisión de tenerlas con del aux line así que no es algo nuevo yo ya conozco este tipo de de cuchillas y si les dura más por ahí hay gente que le gusta atarle la cuchilla esa cuchilla será mi que es a la fast fit de hecho mi amigo abby falla acá les dejo el vídeo una vez hizo un vídeo adaptándole una cuchilla será mi que es a la fast fit y porque muchos la prefieren pues claro se demora más en calentarse y le dura más el filo pues la usan y vale la pena modificarla el tercero no se corroe la cuchilla no se oxida en algunas cuchillas se oxían porque son de acero pero no son de acero inoxidable en este caso pues como son de cerámica no se va a oxidar así que esas son las tres grandes ventajas le dura más el filo no se calienta y no se corroe ahora viene la contra de estas cuchillas esas cuchillas son más delicadas que las cuchillas completamente de metal entonces quizás por ahí se te cae la la cuchilla no se te rompe pues existe la posibilidad que la cuchilla de cerámica cerró se dañe se rompa pero pues siendo honesto si así se te cae esta máquina pues la la tío liner pues la mayoría de sus casos se va a dañar entonces pues no está malo esto y pero si es la resistencia esta es mucho menos entonces basado en eso es por eso que decidimos llevarlas con de los line la han visto por eso les hice este vídeo porque me lo están pidiendo mucho la tengo también en el señor para la señor se prendió la máquina la tenemos acá para si no sirve para todas las máquinas igual para la ley en pala y con pala taper pala senior para magic clip incluso ustedes pueden decir vale creo no le crean y no tiene que creerme mira les dejo este vídeo que no conozco esta persona lo vi y es una persona que le cambió la cuchilla de la magic clip a cuchilla cerámica y corta con dos magic que así que pueden tener sus propias impresiones el vídeo es en inglés pero para verlo cortar y para darse cuenta cómo corta la máquina pues no necesitan saber el otro idioma inglés no así que esas son las ventajas de esta máquina de estas cuchillas están muy populares pues porque ya salieron para máquinas wall y para patilleras andys también nosotros con de los line esperamos tenerlas para slimline pro y detailer muy pronto así que si ustedes desean comprarla si les interesa si ya las tienen déjenos sus comentarios ahí por favor si las desean comprar toda la información está en la descripción de este vídeo pueden también si están en eeuu o puerto rico pueden comprarlas en www de los line pro punto con acá le aparece la opción y bueno ya estamos con de los line en varios países ya entramos a méxico así que si ustedes son mexicanos y por mucho tiempo nos están pidiendo la marca con este distribuidor en tijuana las vamos vamos a tener esto y todos los otros productos de los line ya estamos en seis países incluyendo méxico colombia argentina chile uruguay ecuador y esperamos están en muchos más países espero que este vídeo haya sido informativo y si ustedes también sigan investigando con otros barberos que la usan no no tienen que ir a comprarla solo porque es la moda ni nada de eso y le recalco el funcionamiento de la máquina como tal es mejor pero eso no quiere decir que si la compras vas a levantar tu nivel en los desvanecidos porque para levantar el de los niveles desvanecidos tienes que mejorar tu técnica así que nunca esperes que un producto sea milagroso y que te ayude y eso tiene que ver mucho en las habilidades que están desarrollando y que desarrolles a través de la práctica así que nunca esperes que una máquina o una tijera o algo no son las personas que están utilizando este tipo de cosas por supuesto tener mejores herramientas es ideal para desarrollar mejor nuestro trabajo pero la clave está en cómo las usas ok así que espero que se vio les haya gustado mi gente cuídense hasta la próxima dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao